Hola, mi nombre es Pep Urbano. En esta ocasión os presento los puestos para el mercado del Belén de este año 2019. Me encantan los mercados en mi nacimiento. Me gusta recrear el ambiente de los compradores y vendedores, los animales de carga, los carros con las mercancías, la variedad y colorido de los puestos. Es una parte muy importante de mis nacimientos. En mis Belén siempre hay un mercado, o zoco o mercadillo, como se le quiera llamar. Este año llevará una buena variedad de puestos. Algunos son nuevos y otros que he reparado. Algunas personas me piden que haga tutoriales sobre los puestos. Todo se andará. Espero que os gusten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!